Y es que apresan de nuevo al urbano Dillon Baby, esta vez por robo y amenaza. Dillon S. Rata estaba arrestado por violencia intrafamiliar tras agredir a su madre y cumplía tres meses de coerción en la cárcel de Najayo. Ayer le fue variada la medida por una garantía económica. Sin embargo, hoy ha quedado nuevamente bajo arresto por un caso distinto. Otro más a la lista de los pokémones urbanos. En este caso, ya habíamos hablado anteriormente en cuando habían salido las declaraciones de su madre y su abuela negando rotundamente el de lo que se le implicaba de violencia intrafamiliar, de que la había golpeado, pero cumplió su periodo de tiempo en donde tuvo su garantía económica, como mencionaba la nota. Y ahora, pues, por supuesto, robo y amenaza es que están, pues, acusando, en este caso, a Dillon Baby, que sabemos que son personas que son de barrio, que nos dejan guiar, un loco, como decían estos, gente que está de amarrar y que hay que dar un ejemplo, coño, dentro de la sociedad. Y no es de sorprendernos porque a veces tapan las cositas que hacen por atrás, tal vez de que siguiendo los pasos de sus ídolos urbanos o cantando y cosas, pero sabemos que dan para eso y mucho más. Hasta ahora son las informaciones que tenemos. No sabemos de qué, dónde fue, si realmente eso sucedió reciente y eso, pero eso es lo que actualmente se le está acusando a el artista Dillon Baby. Mira, yo he tenido amigos que han pasado por ese tipo de proceso de cárcel. Entonces, hay un sistema, y yo te voy a explicar ahora, y bueno, mucha gente lo sabe, y es que cuando a ti te arrestan en la calle, por el que hay razón, te depuran, tú tienes un caso pendiente, te arrestan, como es el caso de Dillon Baby, que lo arrestaron y le cantaron medidas de coerción y todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres una persona que tiene varios casos ya pendientes, aparte del que te arrestaron, ellos tienen un sistema que cuando a ti te liberan, te esperan abajo, o sea, te liberan, te venden el sueño de que sí, estamos libros, va a salir entonces, hay pa' de pana que le han pasado eso, cuando tú vas bajando el palacio, entonces vuelven y te vengas acá, que usted tiene otro caso pendiente, vamos allí. Eso le ha pasado a varios amigos míos que han tenido problemas con la justicia, y ellos han salido, han pagado multa, ese tipo de cosas, entonces cuando van saliendo, ya digo que lo dejan libre, entonces lo esperan con otro expediente afuera. Entonces, eso fue lo que pasó con Dillon Baby, que ayer salió la noticia en el momento que nosotros estábamos grabando, que él había sido liberado. Pero como ya lo vimos que fue tan rápido, entonces le pasó ese mismo proceso, hasta que él no pague los casos, o no le diga la ley, o resuelva los casos que tiene pendientes. Cuando él vuelva a salir, lo van a seguir agarrando, depende de los casos que usted tenga. Eso fue lo que le pasó a este artista ayer, Dillon Baby, que lamentablemente es un muchacho que tiene su talento, tiene su carisma, pero no supo utilizar todo eso para valorar la fama que tenía. Y eso, vamos a escuchar una llamada. Saludos. Buenas. Buenas. Y ese sucio, voy a atrapar cuando él. ¿Ese qué? Él aparece sucio. Venga, doña, entonces, Kía. Usted quiere pasarle un trapo, puede venir, ¿verdad? Si usted quiere pasarle un trapo, doña, usted puede venir, le damos el permiso, hablamos con el productor, y usted puede venir, viene con su cosita, uu, chichita, su guante, y lo limpia. ¿Qué es verdad? Si le molesta, claro. ¿Eh? Claro, no, pero... Pero ella, si le molesta, ella puede... ¿Verdad, le damos el permiso amable, amable el que sabe? Le podemos dar permiso a la doña, Y ya puede venir con su payito y su champú. ¿Cómo? Tú sabes chile. Y viene atención a neo, enviamos ese corte. O a su patito. Claro, porque si les digo, ella le puede, ella puede hacer un aporte y venir a limpiar. De gratis. Si quieres, tú sabes, no obligado. Bueno, vamos aquí a aquí. Vamos, aquí vamos. a explicarle a la dama ¿Qué hacemos? No, son fuertes Chacho, la batalla con el enemigo no es fuerte, señores prendas Chacho el diablo tiene su ejército No, pero yo le doy like a los comentarios negativos No, no, no pide el tiempo Oye, oye, esa dama coge un minuto de su teléfono para criticar algo que tiene solución ¿Usted entiende? Entonces decir que nosotros no podemos detenernos el tema de Elon Baby para prestarle atención porque eso es lo que el enemigo quiere El diablo está tentando esa mujer que llame este programa en vivo para que nosotros sacárnoslo de nuestra casilla pero doña, no lo va a lograr y tenemos una llamada, ojalá sea ella Dígale que no, dígale que no Buenas tardes, adelante dama Buenas tardes Lo que pasa es que esa señora no tiene nada que hacer porque yo no veo sucia yo veo una sonda que es parte de la decoración Claro, claro Hay personas que se mueren de la envidia y ustedes son honestos, son decentes y hacen su programa sin dañar a nadie Así es Buenas tardes Muchas gracias Ahí nos manda un angelito Papá de YouTube porque no estamos solos ¿No entiendes? No, pero yo no le respondí de mala manera No, no Yo le diré una solución Sí, pero no pierde el tiempo ¿Verdad? Compañero, que yo le dije Usted le envuelve No, no, no Si ella le encuentra un sucio Mire, mire lo que se está trabajando aquí Espérate Esta es la nueva escenografía que viene pero no podemos comer ansias ni desesperarnos ni decirlo todos los días Nosotros venimos así para la dama que llamó y está perdiendo su tiempo pensando que va a dañar este programa Nosotros venimos así ahora más chulo Yo me voy a hacer una bariática voy a venir flaco para que no me critiquen me voy a poner un poco de pelo que el hijo mío me dijo que necesito pelo No, él dijo que no Entonces, mire dama la que nos llamó porque no ve ella nos ve ella está perdiendo su tiempo si esto no sirve ella está perdiendo su tiempo pero aquí está la chulería gracias amable por el complacer no hay con la imagen que la teníamos de sorpresa pero Satanás está apoyando que lo tenemos lo hemos pisado debajo de lo tenemos pisado ese tema ahí está la nueva escenografía también venimos dándole algo de propina a los camarógrafos también que se lo gane venimos con esa claro los camarógrafos porque se fajan aquí como Erick Jason ¿eh? ¿no le estás fajando? es sincero te toca por sinceridad te toca le toca algo le toca algo pues bien vamos a entrar en tema de este urbano ya que se narizan Dylan Baby que fue arrestado eso es por usted no tener un buen manejo de un abogado porque lo primero que debe hacer un abogado es chequear si hay algún alguna orden de arresto pendiente porque usted poniendo los pies afuera en la cárcel ahí lo pueden apresar de nuevo ¿tú entiendes? ¿qué pasa? que parece no tener un buen abogado esto sucedió y de nuevo está detenido esperemos que este muchacho pueda solucionar y que esto sea que le sirva como semilla en lo que es la experiencia y crezca con otra virtud que con otro norte ya que todo el mundo conoce su nombre en la jerga urbana sabe quién es entonces ahora él tiene mira él tiene que venir ahora con otro formato porque él es buen rapero se ha visto la destreza pero ahora tiene que dejar la loquera porque ya lo han trancado dos veces ¿me entiendes? entonces la gente no le gusta seguir ese tipo de personas entonces tiene que amoderarse alejarse un poco de lo que es la calle la loquera las personas que le sumen él tenía un buen manager que es de honguito tratar de que ese muchacho siga con él para Vidal para que él pueda subir como artista y pueda consolidarse en el gusto popular esa es mi opinión sobre Dillon Baby bueno ¿qué vamos a hacer con tu artista? ¿no te gusta Dillon Baby? ¿cuedes cantar? no la apariencia engaña porque tú eres un malito pero la gente no sabe que yo es un malito es un malito es un malito un malito 30 30 30 si tengo 30 escuchado borracha pero no le no le presta atención lo que ve que todo el mundo está porque ella sea loca tú que ponga que ponga que no saben es un cargador extra de las armas de fuego claro claro que tienen ellos tienen acceso a armas porque aquí es más fácil tener una pistola que tener un prestigio 5 es verdad yo quiero uno tan cariño ya no lo playstation lo playstation Gracias.